Déjame estar contigo, así quiero vivir, que tengo por perdido lo que pase sin ti. Las lecturas y charlas del lunes de la segunda semana de Cuaresma. Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Dios, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruman la vergüenza, tal como sucede hoy, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruman la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros a las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llega a tu presencia, el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso. Salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo tuyo, oveja de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus trabanzas, de generación mi generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Hizo el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dio Jesús a sus discípulos. Señor, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con la que medierais, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Queridos hermanos. La misericordia viva del Padre. El que nos enseña a imitar a su Padre misericordioso. El que perdona a los que aceptan y confiesan sus pecados. Jesucristo nuestro Señor se presenta ante nosotros para seguir purificándonos. Por medio de su palabra poderosa y eterna. Pues en la primera lectura, Jesucristo nos presenta a Daniel. que se confiesa en el nombre de todo el pueblo. Aceptando el pecado de todos como el suyo. Casi como lo hizo Cristo. Cargando con nuestros crímenes. Esa actitud de reconocer su pecado y confesarlo debe ser siempre nuestra. Y Jesucristo hoy nos llama a hacerlo sinceramente. sin hipocresía. Porque cada pecado que se cometa en el mundo por un ser humano tenemos algo que ver todos nosotros con ese pecado. porque es el pecado de la especie humana. Y las consecuencias de cada ser humano cada persona humana que peca nos alcanzan. No podemos escapar. Por eso aceptándolo y confesándolo todo es una manera de solucionar. y disminuir las consecuencias que cada pecado de la persona humana provoca hoy. Provoca en contra de de todo de toda la humanidad. y Jesucristo nos presenta el rostro de su Padre llamándonos a imitar la luz porque es misericordioso. Es la esperanza de los pecadores recordando que siempre la iglesia se confiesa litúrgicamente empezando la misa y antes de comorugar Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros y cuando decimos ten piedad de nosotros no excluyemos a nadie es para toda la humanidad para todos los pecadores rezamos por todos seguramente empezando por los presentes pero esas bendiciones misericordiosas se derraman sobre el mundo entero y cuando rezamos Dios te salve a María ruega por nosotros pecadores todos nosotros pecadores reconocer su pecado es un don del Espíritu Santo y es un paso importante que nos conduce hacia la santidad el profeta Daniel reconoció su pecado y se confesó sinceramente acaso nosotros nos confesamos de manera sincera o es por costumbre o de manera nada más que ritual porque ha llegado el momento de confesarse o tengo que confesarme no sé cuántas veces a la semana o al mes realmente tenemos una contrición sincera cuando nos confesamos Señor Jesucristo hemos pecado Señor Jesucristo soy pecador soy pecador somos pecadores incluso hay los que casi no ven que son pecadores es que eso también es otra cosa porque se puede decir que es una ceguera porque uno no se está viendo y cuando uno dice que no se siente pecador no sé si puede rezar Padre nuestro o Dios te salve María con fe porque siempre se habla de delitos de pecados perdónanos como perdonamos se pide a la Padre que nos perdone es que hemos pecado siempre pecamos somos pecadores y hay que confesarse por confesar sus propios delitos pero también comprender esa solidaridad o esa comunión negativa porque es una comunión en el mal todo pecado que se cometa en el mundo todas las personas humanas tenemos algo que ver con ese pecado por eso podemos repetir sinceramente la oración de Daniel el profeta hay mi señor dios grande y terrible que guarda la alianza y es leyar con los que lo aman y cumple en sus mandamientos hemos pecado hemos cometido crímenes y delitos nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos no hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres a todo el pueblo de la tierra y jes cristo nos responde si rezamos así diciéndonos sois perdonados porque mi padre es misericordioso pero sed también misericordiosos como el padre los perdona perdonaos unos a otros jesucristo nos perdona y nos da una misión imitar a su padre perdonando como él viviendo misericordiosamente con los demás como lo hace el padre para con nosotros en el nombre de jesucristo ven espíritu santo gloria a ti señor jesucristo en inmaculado corazón de maría protégenos nuestra señora el carmen nos ruega por nosotros jesucristo sea alabado como la de la Quiero quedarme aquí, tu corazón y el mío, serán solo a ti. Déjame estar contigo, así quiero morir, que tú eres mi destino y tengo sed de ti. Déjame estar contigo, aunque haya que sufrir. Que ella probé tu vino y de tu pan comí. Déjame estar contigo, y a verte sonreír. Que es tarde y hace frío, déjame estar aquí. Déjame estar contigo, quiero olvidarme a mí. Y quedarme dormido, sentado junto a ti. Gracias. 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 Gracias.